Esta agradable velada, por supuesto, en el tercer día de matrimonio, el día de conteo de regalos. Bueno, invitamos a todos los invitados a ponerse de pie, por favor, que vamos a recibir a los flamantes esposos. Y que se venga, a ver, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie todos, nos ponemos de pie, por favor. La agrupación también, dije lo que están haciendo. Felicidades, felicidades, muchas gracias a los truenos por compartir con nosotros esta tarde noche. Y bueno, ya se va aproximando esta flamante pareja. Y que se venga, esa tianita, por favor. Fuerte los aplausos, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, a ver. Recibimos con las palmitas a los flamantes esposos. En el tercer día de matrimonio, por supuesto. Felicidades, felicidades. La verdad, poca alegría total. Alegría, 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 alegría. Felicidades, felicidades, Juan Carlos y Elizabeth. A ver. Sí, señor. Y de esta manera, bando, bando, posición en la mesa principal de esta noche. Y nosotros continuamos con música de fondo, mientras esto tiene... ¿Quién es? ¿Eso tiene? La mejor onda, por supuesto. Muchas gracias a toda la gente especial. Ahí se van tomando las fotitos. Va saludando a los invitados, a los padrinos. Felicidades a los padrinos de economía también. Seguimos con buena música. Muchas felicidades, muchas felicidades al señor Juan Carlos y a la señora Elizabeth. Felicidades a los padrinos de economía también. Felicidades a los padrinos de economía también. Felicidades a los padrinos de economía también. ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! 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 ¡Sigue! Y yo creo que no es así Vaya que salga Vaya De nada me he soñado Y de mí Es que todavía Todavía siento Quieres ver Es que todavía Todavía siento Es que todavía Todavía siento Quieres ver Quieres ver Tuya no es así Quieres ver Quieres ver Tuya no es así Las manitas abiertas Vaya 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 No te caes en la mañana El corazón que te hagan suya Es que todavía Todavía te conviene Es que todavía Todo bien te cae en ti Es que todavía Todo bien te cae en ti Todavía o has visto aquí Es que todavía Todavía o has visto aquí Soy Dios Soy Dios Soy Dios Soy Dios Soy Dios Soy Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 de ellos, con las cámaras, eso sí, en vivo, ¿eh? Haciendo la transmisión, en vivo de esa bolivadora, que es el tercer día, ¿eh? Lunes, seguimos de grabar, más canciones, más música, después de los truenos, ¿eh? Eso sí, mañana ya, rumbo a Bolivia, los truenos, a cumplir todos, todos los eventos comprometidos, ya nos vamos a la Bolivia, ¿eh? Al padrino que viene religiado, él también se ha venido a ese bolivio, mañana juntos pasamos, eso sí, a primera hora, vamos a alcanzar, sí, 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 los truenos, salud, saludos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 A mí me salió, a mí me salió 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 ¡Ey! 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 ¡Una mano a la salida! ¡Una mano a la salida! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, señoras y señores Felicidades, felicidades a la agrupación Los Truenos, la verdad, un éxito total, un lujo tremendo Un demasiado lujo, ¿no? Tres días Los Truenos en vivo de la ciudad de Potosí, Bolivia Muchas gracias por la buena onda, muchas gracias por compartir con nosotros Pero nosotros continuamos con un poquito de música de fondo Así todos respiran porque les dejaron sin aire, ¿no? Los Truenos en vivo, felicidades, felicidades Nosotros somos FOMO DJ, los locos de la noche, haciendo soporte a Los Truenos ¡Felicidades! Y también queremos hacer llegar las felicitaciones a los famantes esposos de esta noche A la familia Ceballos Álvarez, por supuesto En el tercer día de matrimonio Hoy es día de conteo de regalos, conteo de presentes y dinero y todo lo demás Así que en instantes estaremos con el acto principal de esta noche Bienvenidos amigos a todos los padrinos, a toda mi gente hermosa, a los vecinos, los familiares La familia Ceballos, como también a la familia Álvarez Nosotros lo dejamos con música y música de la mejor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Amigos, los truenos al centro de la pista, los truenos siempre bailando con papá DJ, y ahora les toca bailar, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, calditos, calditos, los tenemos a los truenos al centro de la pista, a ver, ¿hay mujeres para bailar con los truenos, sí o no? ¿Van a bailar, sí o no? Un segundito, ¿no? Bueno, vaya preparándose, las solteras más que todo, hay solteras, hay solteros, los solteros que bailan entonces, no hay problema, así que ya saben, que el animador de los botas necesita la soltera, dice, no, ¿eh? Bienvenidos, amigos, ¿cómo? Dicen cómo, dicen cómo suena, dice el carrito, ¡Al río! ¡C dimensión, apellido! ¡C dimensión, apellido! ¡Soy, es hombre, pulga! ¡C dimensión, apellido! ¡C dimensión, apellido! ¡Las solteras! ¡Mujas! ¡Las solteras! ¡A la mía! ¡No te dices como de un día! ¡Felicidades de Ciudad Isabel! ¡Los ruedas de día, compañero de corazón! ¡Una misma vieja son! ¡Felicidades de Ciudad! ¡Esa noche con poquito el tercer día de matrimonio! ¡Y guardarlos! ¡Y dices! ¡Y cuando dicen salud, a ver, ¡salud, salud, salud! ¡Eso! ¡Y la maestra en el borde, como dice! ¡Una misma vieja! ¡Ey! 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 ¡Y ahora mismo! ¡Alegría! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, Dios sí, señor! ¡Eso! 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 ¡No se sabe cantar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Buenos experimentos! ¡ Comprتم sin lagro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!! ¡ usual! ¡Gracias! 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 La gente es aquí, la gente es aquí, sí. ¡Señor venidos! ¡Alguien! ¡Señor venidos! ¡Señor venidos! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Aleguia! ¡Estamos a 47 grados al día! ¡Así que ya saben! ¡Ay, trazo se te dijo! ¡La rica es pesita! ¡La rubia es pesita en la casita! ¡Eso! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y nosotros seguimos con el ritmo de siempre de alegría que los caracteriza! ¡Alegria, alegría, alegría, ¿sí o no? ¡Y vuestros corazones, ¿sí o no? ¡Vamos! ¡Dos, tres! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Suena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 Y bien, bienvenidas, a ver No cervezas, por favor No cervezas Y ya ves, sabes Gracias por compartir con nosotros Y no cervezas 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 Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría A ver la huequita Así, así, así Alegría, alegría, alegría Vamos Eso sí ¡Eso! 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 ¡Eso lejos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, ellos ya están bajando con el epi que se olvidaron ayer, en el helicóptero les trajeron, ¿no? ¡Que se venga esa tianita, por favor! A los flabantes esposos, bajando con el regalo, por los recientes de la gente. ¡Vuérmenos a todos, a ver! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Ven! 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 ¡Ven Comunicados, Cevalios Álvarez, esta noche, bueno, vamos a decir lo que es o lo que no es, no, primero una cuequita, no, una cuequita, vaya preparando las hermosas cuequitas, ya sabe, vamos preparando, si, hay pañuelitos hoy día, tercer día no puedo exigir nada, ojo, hay servilleta, no, hay barbijo, hay barbijo, por lo menos con barbijo, no. Felicidades, felicidades a toda mi gente hermosa, a todos los grandes amigos, a los padrinos, familiares, que están compartiendo con nosotros, por supuesto, festejando lo que es las luxias de esta hermosa pareja. Y bueno, de esta manera, los flamantes novios hacen el agradecimiento para con los padrinos de civil, de religión, y de economía, y todos los presidentes, por supuesto. La verdad, un éxito total, un éxito total, muchas gracias. Una cueca para empezar. Una cueca para empezar, bien, bien, como usted diga, señor Juan Carlos, hoy le vamos a complacer lo que usted quiera porque acaba de entrar al cosar, ya sabe, ¿no? Mañana, mañana, la que manda es la patrona, ya sabe, hoy más le vamos a dar el gusto al caballero, así que ya sabe, en los próximos a casarse, ¿sí o no el padrino qué dice? La patrona es otra, ¿no? Mañana, mañana, ya cambia el rol, bueno, ¿sí o no? Es verdad, ¿sí o no? Felicidades, felicidades. Fuerte los aplausos para los padrinos de economía, a ver, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, fuerte, fuerte, que no se arrepientan, ser padrinos, que no les duela, dice, por lo menos ahí, con los aplausos, estamos felices, ¿sí o no? Alegría, 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 en esta noche, y en todos sus corazones, está listo el señor Juan Carlos, está lista la señora Liselis, ¿falta un poquito? Falta, falta, dice, falta, ¿falta licor? No, cervecita, cervecita, ahí está, ya los truenos en vivo, en un ratito más, los truenos, se viene con todos, despidiéndose de Espeleta, Quilmes, Buenos Aires, Argentina, haciendo su recorrido, un fin de semana largo, ¿no? Muchas gracias a los amigos, los truenos, que se vinieron justamente para esta ocasión especial, gracias. A ver, listo, la mamá, a ver, ¿qué pasó con la mamá? A ver, yo quiero que ustedes me cambien esa Diana, ¿una Diana puede ser diferente? ¿Sí tienen? ¿Sí? Cámbiame de Diana, porque hoy va a ser entrega de un regalo, la mamá de la novia. A ver, ¿dónde está? Aquí le di el papel, ¿se llama? Eustaquia Álvarez. Eustaquia Álvarez. A ver, ¿ya tenemos la denita, sí o no? A ver, ¿listo, listo? Está haciendo entrega, la mamá. Algo especial que la verdad no se ve. Comer, dice, comer dólares. Ya saben, con tres ceros más, comer y tres ceros más. ¡Que se venga esa Diana! ¡Diez mil dólares! ¡Eso! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Sí, señor! ¡Una denita más, porque eso merece toda la atención! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! 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 ¡Sí, señor! ¿Por dónde se van a ir? ¡Ay, nada! Juan Carlos, mañana quiero ser tu hijato. Bueno, la mamá del novio va a hablar. Unas palabritas, a ver, mamita. Voy a regalar a mi hijo cien dólares. ¡Felicidades! ¡La mamá cien dólares más! ¡Que se venga esa Diana! ¡Y las palpitas! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Alegría, la verdad! La gente, la gente tan hermosa que son. Nuestra mamá, nuestro papá, nuestra familia. ¿Sí o no? Siempre, siempre detrás de nosotros. Muchas gracias. ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! Para esas dos mamás que realmente, que realmente entregan el cariño y la felicidad para con sus hijos. Muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros ese bello momento. Esto, porque esto es para recordar, y las cámaras lo van a decir, ¿sí o no? Esto tenemos que recordarlo un día, lunes. Diez, ¿no? ¿Hoy es diez, sí? O nueve. Nadie sabe la fecha, ¿no? Bueno, un día como hoy, estaban haciendo la entrega. Once, ¿viste? Estoy atrasado. Un día once de enero de 2022, estaban haciendo entrega de regalos a esa flamante pareja, a los flamantes esposos. ¡2022, yo creo! La boda del año. La boda del año. Sí, me saco el sombrero. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la fotito para el recuerdo. Calmayabo, guavitay. Fotito para el recuerdo primero. Digan whisky y a mirar al pajarito. No al pajarito, al pajarito arriba. Ojo, ojo, ojo. Una más, una más. A ver, el DJ al medio, a ver el DJ al medio ahí. ¡Ja, ja! El DJ al medio. Ya salió. ¡Felicidades, felicidades! Bueno, la verdad, alegría total esta noche. Ya tenemos los pañuelitos, ¿sí? ¿Los pañuelitos están listos? ¿Sí? Bueno. La mamá con la mamá van a bailar. Son tres parejitas, ¿sí? A ver, a los amigos, los mozos. Seis vasitos. Siete para usted más uno, ya sabe. Bueno, ¿están listos? Las mamases y los papases. Así se dice. Bueno. El padrino con la hijada y la madrina con el aijado y las dos mamás. Bueno. ¿Están listos los DJ? ¿Están listos mi gente? Porque hoy no voy a permitir que nadie no haga palmas. Corto y nos vean, ya saben. Cinco vasos más para la gente que no haga. Le vamos a dar chup. Ya saben, ¿no? Cortito. ¿Listo? Bueno. Que se venga risa. ¡Privita! 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 ¡Alegria! ¡Así! 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 ¡Vámonos! ¡Privita! 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 ¡Vamos a ver! y con el culo de la vida, como el culo de la vida, como el culo de la vida, como el culo de la vida. ¡Eso! ¡Aquí vamos a ganar! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Aquí me agrega! ¡Aquí me agrega! ¡Ven, ven! ¡Eso! ¡Eso! ¡Perrito! ¡Senta, ve, ven! ¡Senta, ve, ven! ¡Senta, ve, ven! ¡Eso sí! ¡Y la camina de los bonitos, a ver de los labores! ¿Dónde están los pasos de la fiesta? ¡A ver! ¡Manito, fotógrafo, fotógrafo! ¡Mira en mitad! ¡Aquí adentro! ¡Eso es rico! ¡Ey! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, suena! ¡Eso! ¡Eso es la perdida! ¡Eh, eh! ¡Fuertida! ¡Fuertida, fuertida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Ey! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Eso! ¡Alarito, arito, arito! ¡Hilmoso! ¡Eso es un chabón! ¡Será, será! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a salir, a ver! ¡Eh, eh! ¡Vamos a salir, vamos, vamos, vamos a ver! ¿Qué pasó? ¡Eso sí! ¿Con quién estás saliendo? ¡Estás saliendo con Don Juan! ¡Ala, Juan Carlos, a mi hermano! ¡Estás saliendo con un chabón! ¡Aca! ¡Quién está queriendo, le quiere, le quiere, le quiere, le quiere, no, eh! ¡A la pareja ideal! ¡Ja, ja! ¡Dos! ¡Tres! ¡Buenos abrazos! ¡Seco, seco, seco! ¡Seco, seco! ¡Seco! ¡A ver, a ver! ¡Cantri! ¡A ver, ay, ay! ¡A bien estar con el seco! ¡Uno más, no! ¡Uno más! ¡A ver, a ver! ¡A prepararse para los doce aros! ¡A ver, dos! ¡No va a poder! ¡La verdad! No sé, te está goleando por detrás. No sé, por delante. ¡Los doce aros! ¡Dice, no! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Vas a cobrar! ¡Ya dice! ¡Invección y todo! ¡Felicidades, felicidades! ¡Estás listos! ¿Sí? ¿Qué dice el padrino? El padrino de economía. ¿Estás listos? ¿Sí o no? ¿Una seriedad tiene usted? ¿Dónde está mi payaso? A ver, traiga su cara. ¡Le vamos a poner aquí! ¡Una cara! No sé qué le pasa. ¿Dónde es? ¡Muy! ¡Alegría, alegría! ¡Dónde estoy! ¡Y que se venga! ¡Ve a qué falta! ¡Señor Pichetti! ¡Alegría, alegría! ¡Tú salvos y al canin! ¡Como dice de porrín! ¡Eso sí! ¡Tú salvos y al canin! ¡Como toco el mejor mí! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Papita, salve! ¡Papita, salve! ¡Eh, eh, 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 eh! Para, 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 para Permito moverse, permito moverse Porque no hay una sin dos Dice, ¿no? No hay una sin dos Así que ¿Esto suena? Esa manera Es más padre Siempre para Como los padrinos Hay que ser padre, ¿no es? ¡Ese es! ¡Ese es fuerte, es fuerte! ¡Ese es fuerte! ¡Así está fuerte! ¡Eh! 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 ¿Que pidiste? ¡Oh! ¡Porque se empieza! ¡Si! Al señor padrino ¿Qué dicen ni se ha? ¡No lo dice, no! ¡No lo dice, no! ¡No te saben a ver si te dicen! ¡Ale, bari, dos sács! ¡Ah, ah! ¡Ay, no chico nada! ¡Torre! ¡Y, mamá, casara, mamá, casara, mamá, chico nada! ¡Qué rico! ¡Y, mamá, casara, mamá, casara, mamá, chico nada! ¡Ale, ay! ¡Soy sus super padres! ¡Ese es fácil! ¡Asia! ¡Qué rico! ¡Soy sus papas, mamá, chica, mamá, chica, mamá, chica, mamá, chica, mamá, chica, mamá, chica! ¡Eso sí! ¡Con todas las discusiones! ¡Otra vez! ¡Lleva! ¡Que pase más feliz! ¡Venido en este lado! ¡Eso! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Ola bien! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ola bien! ¡Eso! ¡Empezó! ¡Se sienten! ¡Se goza! ¡Alegría, alegría! ¡Ola bien! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Qué pasó! ¡Qué hermoso! ¡Está listo! ¡Ya saben! ¡No! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Son su chocanami! ¡Las harán curas de más! ¡Vámonos! ¡Sus mapalino y machuca! ¡Walpa siga! ¡Oh! ¡Y bolchina de más! ¡Es así! ¡Sus mapalino y machuca! ¡Polchina y da bomba! ¡Y bolchina de más! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Eso! ¡Es si �ita! ¡Si она lista! ¡No le caramos! ¡Oh! ¡Así 10! ¡Yeah! ¡La gran luz! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Ola bien! ¡Esta malera! ¡Eso! ¡Elegría, alegría, alegría, alegría! ¡Aquilar! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡えば ANDURA! ¡Eso! ¡Nos pinchamos! ¡No le roll! ¡No sabes a partir de hermosa! ¡No sabes! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Dos, tres! ¡Muy buenos aplausos, mi amigo hermoso! ¡Vamos! ¡Seco, seco! ¡Seco, seco! ¡Seco, seco! ¡Haya salud y se va a morir! ¡Seco, seco! ¡Seco, seco! ¡Seco, seco! ¡Ay, ay, ay! ¡Te faltó para el DJ, señor hermoso! ¡Ahí está más! ¡Te faltó para el DJ! ¿Qué pasó? ¡Y cuál era eso! Dice, ¿no? ¡Mentira, mentira! ¡Bueno! ¡Ahí tengo dos ahí para acá, camarón! ¡Ya sabe! ¡Más tarde, ¿no? ¡Felicidades, felicidades! ¿Qué pasa, David? ¡Oye, la estrella del éxito! ¡Ah! ¡Bautista! ¡Christopher Grant! ¡El futuro capos de capos! ¡El género de DJ, ¿no? ¡Bautista Christopher! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ya sabes a quién contratar, ¿no? ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Precitas felicidades! ¡Bueno! ¡Ellos no! ¡Mañana los he hecho! ¡Han hecho un buen trabajo! ¡Que se venga! ¡La que falta, señor DJ! ¡Ellos no! ¡Precitas felicidades! ¡Ey! ¡Es así! ¡Aleza de su rincho! ¡Aleza de su rincho! ¡Ah! 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 agarranme las manitos y esto dice, así señores, porque hoy día estamos haciendo el conteo de regalo, y dice... ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde está la manía? ¡Está arriba, a ver! ¡Y mira, a ver, éxito! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Ya! ¡Dineto mando! ¡Aberta! ¡Tan queridos que las lumbes le entran! ¡Eca, alegría, alegría! ¡Sue la luna! ¡Tan queridos que las lumbas le entran! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Saludos! Y no me desgastar Si me grita linda Si me grita ese amor Y no me mande el arco Y no me desgastar Y no me desgastar ¡Vamos! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos, vamos! ¡Como dice, como dice! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Y por favor, el mozo, tae un rollo de cerquilleta por que estoy transpirando quedamiento, ¿no? ¡Ah, y una cerveza más bien fría! ¡Gracias! Bueno! Nosotros somos Copa DJ, los Locos de la Noche, como siempre, compartiendo en los mejores eventos sociales de acá, de la zona de Spireta y mucho más allá, ya saben! Ya saben, ya saben. Los grupos de la noche en vivo Ayer, hoy y siempre Y antes de ayer también, ¿no? Y la música suena Para tus siestas Somos Fama DJ Tú mejor eso Bueno, de esta manera se van preparando Los novios, los padrinos Para hacer el despectivo chayacu Hay que chayar los regalos ¿No? Una diadita, ¿no? Los dos Bueno, señor DJ ¿Tiene una diadita en puerta? ¿Sí? ¿Está lista la señora? ¿Está lista la novia, el novio? Que se venga ¡Esa diadita! Y empezamos a chayar los regalos ¡Fuerte los abrazos, por favor! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los abrazos! ¡Fuerte 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 los abrazos! Seguimos, seguimos, seguimos con la dianita Seguimos, seguimos, seguimos Estamos callando los regalos Despacito nomás Sí, señor Más arriba el callejero me está mirando Viva, 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 viva Ahí no, eso, ahí, vamos, vamos, ahí Sí, señor Unita más, unita más Alegría, 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 alegría Y ya está, despacito, señora Liz Y a mí ya me han challado hace cinco años A su marido le está challando Empieza por la cabeza Y termina los pies Bueno Ah, que challe, dice, las herramientas De trabajo Dice, no, tras herramienta, ojo Bueno, ¿qué pasó con mi sillón? Esto tenía que llevar a mi casa Me lo deshicieron todo, chicos Ya no Basta Bueno Ese chayacu fue femenino, dice Para una nenita, ¿es verdad? Bueno, felicidades, felicidades Una nenita más, por favor, señor DJ Esta noche Para el augurio de esta hermosa pareja Que ya está formada Pero hoy dieron El sí frente a Dios Eso es diferente No, hace tres días Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte ¡Eso! Es pasito Alegría, alegría, alegría En nuestros corazones En este día tan especial Haciendo el conteo de presentes Un saludo a David Filmaciones Patrón, los chicos Así que vayan alistándose No sé si sus maletas No sé qué cosa, ¿no? Porque va a haber escoba, dice Va a bajar todo No sé, ojo Bueno Nosotros continuamos con música Hasta que ellos Vayan haciendo el conteo ¿Ya está hecho? Ya Cuando ellos vayan haciendo Una dianita más, por favor, señor DJ Una dianita, una dianita Voy a joder Una dianita Porque yo soy de las dianas Una dianita para los padrinos de economía Que se venga, señorita ¡Fuerzos aplausos! Para el señor Edwin Y la señora Nancy Hoy día Padrinos de conteo de regalos ¡Felicidades, felicidades! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! Mientras todo eso suceda Nosotros somos Fama DJ Los Locos de la Noche Y vamos a poner Algo de música entretenida Y mientras tanto quiero decirles ¡Saluda a todos, amigos! Tercer día de matrimonio Estamos en Espeleta ¡Bienvenidos! ¡Totales! ¡Adiós! ¡Como Fama DJ! Tu mejor lección ¿Cómo suena? ¿Cómo? ¿Bailas? ¿Cómo? ¿Te gusta? ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti nomás! ¡Arranca los tronos! ¿Sí o no? ¡Sí! Bueno, arranca los tronos Tenemos lugar del problema Hoy día los tronos se lucen En Espeleta, por supuesto Muchas gracias, muchas gracias, amigos Por compartir el escenario con nosotros Gracias Un cariño y respeto especial para todos ustedes Simplemente Humildemente Fama DJ Los Locos de la Noche ¡Sí! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Eh! 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 ¡Alegría! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase con la voz! ¡No! ¡Bravo! Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado ¿De aquí, DJ? Bueno, aguantá, DJ Tres, dos, uno, cortame la música, por favor Bueno La verdad, hoy es una noche para recordar El tercer día de matrimonio Conteo de regalos, ya saben Vamos a invitar a señor Juan Carlos Se va a Dios Que tiene un par de palabritas Para dirigirse a los otros Bueno, el micrófono es de ustedes Señor Juan Carlos, felicidades Primera vez de saludar a todos Compadres, comandos Amigos Muchas gracias por estar Hoy Suirme, señor Es a... Aquí tengo mis amigos Mis hermanos Son de Potosí Qué lindo lugar Mi... Potosí también soy yo Es mi sangre Yo nací en Macha Yo soy machillo de sangre Hay muchos que no me conocen De esa parte Yo, mi papá es de Macha Van a disculpar Qué lindo lugar Un lugar De mucho, mucha tradición Siempre respetan Yo también, por eso respeto a todos Como se pelean Mi viejo se peleó De estadura de alante No tiene nada Con peleonero Bien tinku Siempre me gustó tinku Yo bailé Bailé Después Yo nací en Cochabamba Inglisa Por eso Por eso Ingliseño De Cochabamba Es muy lindo Es muy lindo Nacer en Cochabamba Un clima Espectacular Si es melea, ¿no? Me robó Me robó Simplemente Agradecer A cada uno de ustedes Compadres, amigos Gracias por estar Daniela Sepárense Porque este es Mini, mini, mini No, no, no Ese macheno es Ese es Zunamijo Dejalo Ese es Para ese macheno Zunamijo Zunamijo Disculpen Si alguna Susten yo Luego Gracias Daniela Por estar conmigo ¿Sabes? Daniela Te quiero mucho La presión A veces Muchos no los demuestro Y eso es muy duro En esa parte Pero Siempre Siempre Estás En mi corazón Siempre Vos eres Mi primera hija Y vas a ser Siempre la primera Quiero un aplauso Para mi hija Por favor Un aplauso Para mi hija Siempre Siempre La amistad no se construye con sus rendedores, también hay que pasar por espinas, pero esa es la buena amistad. Segundo, muchas gracias, Wilder, Joplin, Tarditos, lo mejor, para mí, no sé para otros, pero para mí somos mejores. Muchas gracias, muchas gracias por estar conmigo siempre, muchas gracias por eso. Gracias a vos, que en la vista eres el mejor, buenas palabras quiero de vos. Bueno, parece que está un poquito más de la voz Vamos a dejar hablar A la segunda guitarra No sé Bueno, el animador va a dejar hablar A ver Por lo menos Iván, para vos, va a empezar lo de Iván Tojo Tojo, maldito Unas palabras, por favor Aquí estamos con el hermano de todos Mil veces Me voy a tocar con vos Yo con todo el hermano Tu hermano siempre borracho Quiero que quieras algo en nombre de todos los hombres Ustedes 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 son Un grupo internacional Quiero que digas algo en tu corazón Lo que estás O sea Tú tienes algo Bueno, buenas tardes y tardes Gracias hermano por el cariño que nos ha invitado Los grandes esfuerzos Por tanto así Muchas gracias De que a nosotros nos estuvimos muy orgullosos Estabando Por confiar A los problemas De parte de todos los integrantes Hiciendo todo lo posible Para que estén acá también El señor Que abrón a tomar El señor esposa Y Isabel Muchas gracias Juan Carlos Y Isabel Muchos Muchas gracias Los padrinos de religión Están realizando las costumbres Los padrinos de religión Don Dionisio Álvarez Y la señora Elena Los padrinos mayores De esta fiesta De esta bonita moda Que lo han realizado Estos tres días Muchas gracias A toda la familia Álvarez Y su familia Se va Gracias por Carlos Somos los padrinos Siempre Estaremos Llevando El padrinos de familia La familia Álvarez Y la familia Álvarez Gracias Te mando Muchas gracias De fuerte A todos los integrantes Gracias Somos los padrinos Muy bien Aquí habló Lo que yo veo La cabeza Pero también Quiero que hablen Los demás La familia Álvarez Más y más, hay que ser viva. Por supuesto, obvio, siempre las mujeres se muevan así. Acá los hombres se quieren burlar nada. Que sigan charlando. Que sigan charlando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ¿Dónde están los amigos los truenos? A ver, por favor, los truenos. Sí, ya, sí. Un teleta. Sí. Bueno, los truenos, ya saben, como Juan Patiché, para las redes sociales y para los clasificados, se buscan, ¿no? Se buscan. Ya saben, ¿no? A ver, los truenos, los deditos con un par de telitas, ¿sí o no? Sí. ¿Están con ganas? No. Ni mientras tanto. Ustedes hacen... Dan la palabra final, ¿no? Se necesita hablar que van a rascar, no sé, a ver, no, se llama Frisee Azul, ¿no? La tarea para la casa, vamos a componer un tema, Frisee Azul. ¿Ya no se necesita hablar? Ya saben, bien, están en vivo, ¿dónde está la cámara? A ver, vamos a presentar a los buenos, como se corresponde, como se merece, los unos de mismo día, ¿verdad? ¿Está la cámara en vivo? Bien, original, ¿no? Bueno, ahí, no vas a presentar vos, porque si no, hay cinco manos, ¿no? Bien. Bienvenidos, amigos, ¿dónde está mi genio hermosa? De Argentina, Espeleta, residentes bolivianos en Argentina. Nosotros somos Fonja DJ, los trapos de la noche. Tenemos el agrado, el agrado de presentar a este prestigioso grupo, uno de los más mencionados en todas las carteleras, pero number one, más en Sudamérica, porque son internacionales. Con ustedes, con ustedes, los duelos, de modo sí, en vivo. Muchas gracias, maestro. ¡Fontos los aplausos! ¡Fontos los aplausos! Buenas noches. 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 Buenas. Buenas noches. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Mira! Aquí en todos los buenos seres ¡Chukin Arbitrisa! ¡Chukin Arbitrisa! ¡Pero en Bolivia! ¡Dame a Colin Hell! ¡Muy bien! ¡Padrinos! ¡Madrinas! ¡Panoy! ¡Panoy! ¡Qué suda por... ¡Qué suda por... ¡Panoy! ¡Panoy! ¡Madrina! ¡Panino! ¡Panoy! ¡Manda y Nancy! ¡Van a disculpar! ¡Panoy! 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 ¡Muchas gracias! ¡Panoy! 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 Suedra, gracias. Salud. Nobancani, Jochalo. Nobancani, Cusamarca. Esa mamá nobancani. Pero mi sangre original es de mancha. Mi papá es mancheño. Gracias. Gracias a todos. Pero, yo sé de Cusabamba, yo no sé Cusabamba, pero mi papá es mancheño. Gracias a todos. A todos. Gracias a los dos amigos, a ti. Gracias al Tojo. Salud, señor. El menor Tojito. El último, lo que había. Salud. Por favor. Salud. Síganse. Espero que si en algún momento yo no les confundí, va a disfrutar. Pero siempre, mi corazón, avanzo con todos ustedes. Con cada uno de ustedes. Siempre. Muchas gracias. En este día, tal vez especial para mí. Muchas gracias. En otras palabras, lo tengo. Síganse. Muy bien, eso. Para los novios, gracias. Dice. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina